Acaríciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el ámparo de tu risa leve que es como un cantar Ella queda mi herida, todo, todo se olvida Un día que me quieras la rosa que engalana Se vestirá de fiesta con su mejor color Y al viento las campanas dirán que ya eres mío Y locas las fontanas Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas de los ás nos mirarán pasar Y un rayo misterioso aranido en tu pelo Luciérnaga curiosa que verá Eres mí con suelo ¡Firma!